SONTI TIEMPOS DIFÍCILES CUIDADO CON EL PERRO ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la cucha del Bobby, Cuidado con el Perro, Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. El invitado de esta noche apostaríamos, si tenés más de 30, 35, 40 años que lo has visto en televisión, seguramente en algún momento, que lo has escuchado por radio, más probablemente en algún momento o en muchos momentos, un periodista deportivo muy respetado, muy respetado. Yo me animaría a decir que el periodista deportivo más respetado de la provincia de Mendoza, con una trayectoria verdaderamente honorable, admirable y encima un amigo histórico con el que hemos compartido cabinas de canchas, de fútbol, de nuestra tierra y, bueno, el tope, ¿no? El Estadio Malvinas Argentinas. Señoras y señores de Cuidado con el Perro, Hugo Cacho Cortés esta noche en nuestro programa. ¿Cómo estás, Cacho? Muy bien. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartiendo experiencias. Es parte de nuestra vida que transcurrió así en estudios de televisión, en redacciones de diarios, en salas de radio. En fin, es una profesión, la nuestra, realmente apasionante. Y como nos gustó tanto, sin darnos cuenta, un día nos vimos metidos en la maquinaria que después nos deposita con el tiempo en la etapa de los recuerdos, de los lamentos por algunas cosas realmente importantes perdidas, perdidas porque le pusimos muchísimo entusiasmo y dedicación a esta justamente profesión. Pero en la conclusión final no nos tenemos que lamentar absolutamente de nada porque lo maravilloso es que cuando has tratado de brindarte con honestidad y con sinceridad, con autenticidad, entonces la respuesta llega inmediata y posterior, llega con el tiempo también. Entonces ese reconocimiento muestra que en realidad no hemos hecho lo que debíamos hacer, simplemente hemos respondido a lo que la gente esperaba que le diésemos en ese momento. Pregunta inevitable, ¿cómo nació esta vocación tuya por el periodismo deportivo? ¿Cómo te metiste en esta historia? Yo hice algo en la vida que me sirvió para siempre y fue leer. Leer y leer. Yo leí tanto que cuando fui al primer grado de la primaria, en mi época era a los siete años, pero yo ya era un adelantado leyendo. Y entonces en el segundo año de la primaria, que en mi generación era primero superior antes que segundo, ya era conductor de los actos de la escuela, era el locutor. Entonces, y eso se mantuvo durante todo el ciclo primario. Y después en el secundario me encuentro en primer año, ¿con quién? En la escuela de comercio Martín Zapata, compañero de aula Carlos Marcelo Sicilia. Ah, bueno. Entonces, la vida te va ubicando en algunos caminos, uno los toma y va, y va. Y después me encontré de pronto, porque probablemente yo había estudiado la secundaria en la escuela de comercio Martín Zapata y el ingreso a la universidad era en la Facultad de Ciencias Económicas. Terminabas como contador, digamos, en esa hilera. Yo me retiré a tiempo, no porque no me hubiese gustado ser contador, sino porque elegí otro camino. Y fue justamente el camino del periodismo, que se dio simplemente por casualidad. Un compañero de barrio, un vecino de barrio, era cadete de la oficina que se inauguró para dar inicio o comienzo a la aparición de otro diario en Mendoza, además del tradicional Los Andes, que fue el diario Mendoza, que nació el 18 de marzo de 1969. Y entonces, como este pibe cadete trabajaba ahí en esa oficina que estaba en la calle de San Martín, al lado del Automóvil Club, entonces le dije, ¿cómo hay que hacer para ver si podemos trabajar en la parte deportiva? A mí me gustaban. Yo era un gran oyente de las transmisiones deportivas, un gran oyente de la radio deportiva de la época. Yo recuerdo las transmisiones con Fioravanti, con Edson Ardigo, con Cané, yo recuerdo todo eso. Y eso me sirvió, me entusiasmaba y me alentaba a imitar, digamos, ese camino. Y entonces, así comencé. Y el cadete de ese diario, el cadete de ese diario en formación, me presentó al jefe. Y el jefe me dijo algo muy simple. En ese tiempo, por supuesto, no existían las escuelas de periodismo, y mucho menos las de periodismo deportivo, me dijo, acá la única verdad es la realidad. Entonces hay que ir a ver un partido. Usted me escribe la crónica y yo después evaluó si puede ser o no. Y fue así. Me tocó ver a Chacarita del 69, que termina siendo campeón metropolitano. Chacarita, un excelente equipo. Jugaba Carnevali, Vargas, Fra Soldati, Jorge Gómez, Poncio, no me acuerdo el volante por la izquierda, Recupero. Jugaba Neumann, Neumann, entre los delanteros. Bueno, hice la crónica y se la llevé al jefe. Y el jefe me dice, puede ser, puede ser. Vamos a iniciar las tareas con la cobertura de los partidos de la primera vez de la Liga Mendocina. Y en la primera vez de la Liga Mendocina, también era amigo del jefe, se suma como integrante del equipo de noteros, porque en realidad a los noteros se los llamaban en esa época volantes, porque a nosotros nos pagaban por nota. O sea, por nota era por partido, por crónica, que era una parte del sueldo, digamos, mensual de un cronista, de un cronista redactor. Bueno, entonces era, empezó a trabajar también eso, pero por placer, porque ya era un locutor de radio famosísimo y conductor del noticiero de televisión más visto en Mendoza, el de Canal 9, Santos Humberto Junta. Entonces hicimos un torneo de la primera vez junto con el flaco Junta y ahí comenzamos una relación que después se fue agrandando, porque un día Roberto Aldomá, que era uno de los redactores del diario, me invita a un programa en Radio Nacional, un programa, un resumen deportivo, y esa fue mi primera aparición en radio. Y después ya, en Radio New Will me invitan a participar de una sociedad, no a participar, sino a trabajar para una sociedad que se había formado, como una especie de cooperativa, que se llamó Periodistas Deportivos Asociados, que habían comprado los espacios deportivos en la radio y trajeron como relator, porque estaba Jorge Germán Ruiz en Radio de Cuyo, y era el número uno, a Alberto Cortés Bruna, que era sanjuanino. Entonces vino Cortés Bruna y resulta que de pronto me dan la responsabilidad de ser comentarista. En un partido me ponen de comentarista, y me parece que les gustó, entonces quedé y ahí empezó la... Estamos hablando de 1976-77, en la previa del Mundial, porque ya cuando aparece, cuando se juega el Mundial aquí en la Argentina, es como que en lo futbolístico, en lo deportivo, se dio que Argentina se acercaba al mundo. Nosotros estábamos lejos del mundo en ese momento, tan lejos que todo era allá, en Europa. Es más, cuando se produce la llegada a Mendoza de Holanda, el equipo que fue, que estuvo alojado permanentemente todos los partidos aquí en Mendoza, fue en el hotel de Potrerillos, estuvo Holanda. Holanda, recuerdo que yo estaba comentando un partido en la cancha de gimnasia y el avión de KLM, la línea holandesa, dio la vuelta por el parque, mostrando la ciudad a la delegación de Holanda que venía a Mendoza. Nunca habíamos visto un avión tan grande, un avión... En Mendoza nunca habíamos visto un avión tan... un avión de líneas internacionales. Bueno, o sea, y después todo lo que trajo aparejado la realización de un campeonato del mundo, los periodistas, los medios, es decir, aquí había que estar todos los días con los italianos que eran los más efusivos en las demostraciones. Y entonces, ese año, 1978, se produce mi aparición en televisión, porque un compañero del secundario, era jefe de prensa en Canal 7, y me dice, vos tendrías que hacer televisión, ¿te animás a hacer televisión en Canal 7 en el noticiero? Bueno, yo estuve haciendo tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, hacía el espacio deportivo, con Juan Carlos Morales y Lila Levinson, que eran los conductores del noticiero. Sí. ¿Y qué pasó? Yo aparezco en Canal 7, digamos, febrero, marzo, abril, y me llaman de Canal 9, para que hiciese el mundial en Canal 9. En Canal 9 influyó, por supuesto, Santos Humberto Junta, que era el conductor del noticiero, porque había una disposición, digamos, general, que la cobertura de los partidos debía ser larga, grande, había que repetir los partidos, o sea, se necesitaba gente que cubriese los espacios deportivos, y en ese entonces había programas deportivos, pero era muy poco, en dos canales nada más, los dos canales abiertos. Entonces fui a Canal 9, y me quedé allí por 14 años. 14 años, y volviste al 7. Y después volví al 7 justamente porque cambiaron los dueños, o sea, y ya yo estaba también en Diario 1, porque formé parte de la... Fui parte del comienzo del Diario Mendoza, y después fui parte del arranque de Diario 1 en la calle Pedro Molina. Mira que yo he trabajado con vos y como no conoce totalmente a la gente que aparentemente conoce uno. Estoy tildado con lo que dijiste, me gustaba leer, me gustaba leer, me gustaba leer. Eso ha rebotado naturalmente en tu impronta comunicativa, porque si uno dice Cacho Cortés, cerrémoslo en el aspecto de comentarista de partidos de fútbol. Hay una impronta, una marca registrada tuya, y estoy tratando de ser técnico, no te congreteo, por más afecto que tengo. Y hay un rigor, un rigor de análisis, y hay lenguaje, hay lenguaje. ¿Eso fue natural en vos o vos pensaste, yo voy a trabajar así? No, yo fui un apasionado lector de todo, pero uno va encontrando las cosas que más le placen. Pero además fui un curioso, empedernido respecto de la gente con mayores conocimientos y con una cultura especial. Entonces, el camino me fue poniendo también para ayudarme a gente muy especial. Porque cuando yo estaba en Diario Mendoza, 19 de marzo de 1969, se preparaba un tercer diario para aparecer en Mendoza, que se llamó El Diario de Mendoza, que era propiedad de la familia Colton. Samuel y Alberto estaban a cargo de la dirección de ese diario, de la propiedad de ese diario, y contrataron a Jacobo Timerman. Ah, bueno. Entonces, eligen como jefe de deportes a Rodolfo Braseli. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces, Rodolfo Braseli, una noche nos conocimos en una cena con amigos y me vio comer. Rodolfo Braseli es muy especial, es muy especial. Él toma detalles así que son impensados. Entonces, me vio comer con tanto entusiasmo, qué sé yo, o con tanto apetito, no sé, yo era muy joven. y me gustó, y me gustó, o sea, pensó, este pibe puede ser redactor del diario. Entonces, me ofreció ir a trabajar al diario, al diario de Colton. Y entonces, como yo era volante, digamos, trabajador ocasional en el diario Mendoza, tenía trabajo casi todos los días, pero yo, todos queríamos llegar a ser redactor, o sea, ser efectivo, ser empleado. Y entonces, cuando me ofrecen esa posibilidad, yo, digo, en el diario Mendoza, digo, me han ofrecido esto, si quieren me quedo, pero, este, nombrenme redactor. Me dijeron, no, no es posible, porque ya tenemos el plantel, te vamos a asegurar que trabajes todos los días, y le digo, no, bueno, yo quiero ser redactor, y me fui al diario. Y me fui, y en el, en Deportes del diario, ¿sabes quién estaba? Era muy, Rodolfo Braseli era el jefe, que además había tenido, Rodolfo Braseli había tenido una repercusión impresionante escribiendo el pulmón del país en los Andes, años atrás, de ese momento de 1969. Y trajo a Oscar Fernández, que era un redactor del gráfico, que se dedicaba más que nada al boxeo. Estaba Luis Héctor Pérez, que era un amigo, este, que había trabajado también como volante en los Andes, Rodolfo Marciali, Jorge Marciali. Sí, sí, sí. Y Mercedes Fernández. Ah, bueno, entonces, rigor de palabra, de análisis de palabra. Entonces, este, Jorge Marciali y Mercedes Fernández, Jorge Marciali empezaba, ni siquiera cantaba en esa época, me acuerdo, era un, era más pibe que nosotros. Cacho, no pierdas la línea, porque tengo a Mabel que hace como cuatro minutos ha hecho la seña así, pero es tan rico todo, todo tu historial y estás nombrando a pesos pesados de la literatura y del periodismo argentino. Fueron las circunstancias. Sí, sí, sí. Ya volvemos. El honor y el gusto de estar con Hugo Cacho Cortés esta noche en Cuidado con el Perro. Ya venimos. Bien, Hugo Cacho Cortés esta noche resumiendo una vida muy rica en experiencias comunicativas particularmente desde el periodismo deportivo y a través de muchos años en Hola País junto a Carlos Marcelo Cecilia abriendo el espectro de comunicación en otros matices culturales. Cacho, te pedimos que nos acercaras a alguna reseña, alguna crónica tuya, algo que te que te movilizó en algún momento. Alguna página amarilla. Alguna página amarilla. Tengo alguna. A ver, nos gustaría que nos compartieras algo. A ver, esta fue una columna que escribí en el año 82 en una revista llamada a ver, por acá tengo el nombre. Una este Mendoza a la semana se llamaba. Es más, acá hay una nota. Mi maestro fue Gabriel y estoy en la línea de hacer un gobierno de orden y justicia. ¿Quién dice esto? ¿Lo recuerdan? A ver, si podemos acercar la cámara al gobernador. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Eh? ¿Quién lo dijo? Bonifacio Sejuela. Ah, bueno, sí. ¿Eh? Bueno, esto, una de las notas de ese momento, la que yo escribí se tituló Entre críticas, hipocresías y elogios. Se dice que el fútbol mendocino necesita cambios y entre los muchos cambios exigidos figura la necesidad de modificar la mentalidad y la conducta del jugador, el dirigente, el hincha y la prensa deportiva. En muchas ocasiones el periodismo deportivo de nuestro medio fue acusado de haber sido agente de falsos endiosamientos, cómplice involuntario y otras veces no tanto de los muchos desatinos cometidos en la conducción de nuestro fútbol, generalmente protector gratuito de la inconducta de muchos jugadores y de hinchas en los espectáculos deportivos y en la mayoría de los casos proyecto proyector de falsas imágenes en la creencia popular. todo eso obliga a exigir cambios de la misma manera que fue modificada la preparación de los futbolistas se hace necesario un cambio en la moral deportiva en la conducta de los simpatizantes y en el enfoque periodístico de lo deportivo. casi podría decir que hay que tomar el camino de otra prensa deportiva por ejemplo Estados Unidos Inglaterra o Francia en la que nadie cree advertir ofensas si a cualquier deportista se le señalan errores que hacen a la función profesional específica que conforma su medio de vida. resultan formas de expresión en las que nadie puede hallar ofensas sino simplemente crítica técnica. Hay un hecho que sirve para dar un concreto ejemplo los periodistas deportivos ingleses no encontraron mejor manera de reflejar la frustración que causó en los medios futbolísticos la no participación en el mundial de Argentina en 1978 que dibujar un féretro en la primera página del periódico Daily Mail. El periodismo deportivo se ejerce en esos lugares como una de las funciones ideales del cuarto poder defensa del interés común incluido el de sus aparentes atacados exigiendo cada vez más del protagonista de un espectáculo para que este sea cada vez mejor con beneficio para el artista que ganará más y el espectador que se sentirá entonces mucho mejor retribuido. El público lector oyente o televidente exige exige que si se es honrado se debe ser sincero. Ahora bien la crítica deportiva debe ser exposición franca de lo que consideremos esté bien o mal aunque aún existan quienes apuntan a que eso no se puede decir o que eso es violento porque está acostumbrado al almibarado elogio o se queda mudo ante la necesidad de la crítica y son quienes pretenden vivir en el engaño son quienes habitualmente dicen que la crítica debe ser constructiva porque la crítica deja de elogiar y pasa a censurar. La prensa deportiva de nuestro medio debe difundir honradamente sus opiniones para los muchos que pueden leerlas opiniones que no deben acomodarse o bastardearse por la necesidad de aquellos obligados a creer que todo está bien que no hay nada que criticar. El lector cree sin cuestión de acierto o error porque admite que le diremos lo que pensamos al margen de considerar que la crítica la única ni destructiva ni constructiva siempre arroja el constructivo saldo de una experiencia a tiempo para salvar una falla. El periodismo deportivo no debe estar mezclado con la complicidad y la hipocresía. hay que entender de una buena vez que no es constructivo alentar a quien no está capacitado para tal o cual función o sostener mitos inexistentes. Eso es engañar a quienes nos pagan los lectores oyentes o televidentes para enterarse informarse o saber no para sumarse a la ignorancia colectiva. Bueno, yendo al hueso para variar que es una marca registrada tuya y nos parece verdaderamente conmovedor. Cacho, tengo la impotencia de que hay 400 temas para hablar por ejemplo no creo que sepas la cantidad de partidos que has visto en tu vida pero te podría preguntar caprichosamente si recordás no uno si recordás qué partidos recordás o podrías recordar por tal electricidad tal nivel emotivo tal belleza tal tal poesía futbolera por lo que fuere hay hitos que son que forman parte de la historia yo participé en una transmisión con Jorge Germán Ruiz y Santos Humberto Junta como locutor en el estadio de Boca en el mes de febrero de 1977 cuando se inicia la disputa de un calendario internacional preparatorio para el mundial 78 y ese partido Argentina Hungría en la cancha de Boca sirvió para que apareciese Diego Armando Maradona en la selección argentina entonces yo puedo modestamente decir yo vi debutar a Maradona en la selección argentina que es un realmente un hecho muy importante porque además la gente comenzó a pedirlo Diego Diego Maradona 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 y Menotti lo incluye en el partido pero después Menotti se comporta como muchos técnicos y cuando llega el momento de elegir a los seleccionados que van a afrontar la disputa de la Copa del Mundo en el 78 lo excluye a Maradona y elige a La Rosa por ejemplo La Rosa que era un volante auxiliar ayudante de Huracán en esa época para que fortaleciese digamos la actuación de los mediocampistas pero Argentina gana incuestionablemente por méritos propios el campeonato del mundo que se merecía porque recordemos que los campeonatos del mundo se ponen en práctica a partir de 1930 por el suceso que causa el fútbol río platense liderado por Uruguay y secundado por Argentina en los Juegos Olímpicos del 24 y del 28 24 en Colombs en Francia y 28 en Amsterdam entonces el fútbol lo inventaron los ingleses lo propagaron por todo el mundo los ingleses de los barcos bajo la pelota con los jugadores de fútbol pero el fútbol se hizo grande como lo conocemos por habilidad en el río de la plata y el mérito fue de Uruguay y Argentina justamente en la década del 20 de 1920 al 30 por eso el 30 se juega el primer campeonato del mundo y se juega en Uruguay y después vienen las redes de inteligencia porque en el 34 en esa época era muy difícil trasladar delegaciones en barco había que viajar 30 días de Europa acá en realidad era muy difícil y Argentina lleva a Italia en el 34 un equipo alternativo un equipo del interior del que formó parte un mendocino Roberto Urañeta Roberto Urañeta era jugador de gimnasia y juega el único partido de Argentina contra Suecia le gana Suecia y queda eliminado Argentina pero el sello de Argentina se puso en Italia porque en Italia había 5 argentinos que prácticamente manejan el equipo y hacen que Italia sea campeón del mundo en el 34 Orsi Raimundo Orsi de María Huaita Sosaya Monti el doble ancho Monti Monti era el volante central de Argentina capitán en Uruguay en 1930 y en Italia es campeón en el 34 entonces los europeos deciden hacer el 38 el tercer campeonato del mundo en Francia y Argentina se enoja porque le correspondía a Argentina entonces no participa se se aísla de la disputa de los campeonatos del mundo que sufren el receso por la segunda guerra y recién se reanudan en el 50 ¿dónde? en Brasil ¿por qué Brasil? y porque Argentina no estaba en el 54 se juega en Suiza y Argentina vuelve ya intenta volver y vuelve Argentina en el 58 en Suecia con este la toma de contacto con la realidad que en ese momento da el hecho de que Argentina tenía buenos jugadores pero todos eran muy grandes en edad y no estaban acostumbrados a jugar tan seguido entonces Argentina debuta con Alemania y pierde 3 a 1 le gana a Irlanda y fue goleada por Checoslova que en el tercer partido 6 a 1 creo que fue este entonces eso produce un un ruido muy grande aquí en la Argentina que se yo entonces para cambiar el fútbol y en el 62 se juega en Chile en el 62 se juega en Chile en el 66 en Inglaterra en el 70 en México en el 74 en Alemania y en el 78 Argentina recupera digamos el lugar que mereció tener antes siendo sede justamente del campeonato del mundo que termina ganando justificadamente porque Argentina merecía tener una copa del mundo mucho antes porque Argentina Uruguay y Brasil le han dado jugadores a todo el mundo y le han dado grandes jugadores y la prueba está en que los tres grandes jugadores los más destacados que podemos decir de la historia de la última parte de la historia Pelé Maradona Messi y por qué te pregunto caprichosamente o es por qué condicionamiento geográfico naturaleza de composición te lo hago torpe naturaleza de composición social piel idiosincrasia potreros la última palabra es hay una frase que podría aplicarse también que es la sabiduría de la calle la calle enseña hay una escuela de vida que es la calle también para bien y para mal y en el fútbol en el fútbol pasa eso en el fútbol pasa eso eso es lo que tienen los uruguayos que eran parte nuestra es decir esto no habla mal de un país vecino pero el río de la plata estaba o sea los jugadores de Uruguay de Argentina eran más o menos lo mismo una diferencia de clima y de raza se da con los brasileños sabiduría de la calle no sé por qué si es caprichoso el paralelismo que hago pero es lo que dijo Tevez le adularon a Tevez cómo se bancó a dos alemanes así de dos metros y medio y el tipo dice cómo no voy a bancar a dos alemanes jugando al fútbol si yo vengo de Fuerte Apache ¿de qué me están hablando? y Maradona de Villafiorito claro la excepción es Messi digamos que Messi viene de una familia más de clase media ordenada una familia que se preocupó justamente por la salud de un hijo y por eso lo lleva a Barcelona y por eso nace el Messi digamos que conocimos nosotros pero con en un país ordenado y en una ciudad muy especial como la ciudad más europea de España que es Barcelona Cacho es un gustazo hablar con vos y si hablamos me parece que te está gustando el programa Andrés ¿no? con todo lo que te gusta el fútbol con Cacho Cortés hablando de fútbol podríamos hacer 93 programas fácilmente ya volvemos bien Hugo Cacho Cortés estaba haciendo falta Mabel realmente fue muy atinada porque estaba haciendo falta una protagonista una compañera aquí con la charla de Hugo Cacho Cortés en realidad no sé para dónde ir tengo dos dos preocupaciones el lugar común que posibilidades tiene la selección nacional ante el próximo mundial una pregunta lugar común convencional de tratamiento periodístico deportivo y otra la propia que me interesa mucho más la propia naturaleza del periodismo deportivo muchos nos cae pesado este criterio que no sabe quién ha inventado del picoteo a ver Riquelme o Palermo de ir al show de ir a la a la provocación y se le paran los pelos así a uno ¿cuál es tu concepto? ¿y cómo ha evolucionado más esquemáticamente pregunto el periodismo deportivo en los últimos 30 años? yo creo que hay un retroceso esto es real me aliviás pero hay un retroceso en general en la sociedad en ese aspecto porque a ver vamos a partir de las empresas periodísticas en la Argentina no me interesa el resto del mundo los otros países no me interesa Argentina las empresas periodísticas en la Argentina son comerciales las empresas periodísticas en la Argentina subsisten si ganan dinero para ganar dinero entienden que hay que vender que la noticia y hay que si no hay noticia ¿qué pasó? hay que crear inventar una noticia para poder vender en eso entró rápidamente el periodismo deportivo en lugar de ser serio porque el periodista deportivo o no deportivo es como el fiscal en la justicia tiene que aportar pruebas para que decida quien en la justicia el juez y en la vida el lector el oyente el televidente nosotros le tenemos que dar a la gente la mayor cantidad de datos suficientes como para que él sepa la verdad o haga su verdad entonces hoy al ser todo tan comercial y al estar todo tan mezclado hay futbolistas que ganan mucho dinero representantes que ganan mucho dinero y pagan para que se defienda a sus representados y periodistas que cobran trabajando para los representantes y para los jugadores entonces tenemos todo para este lado y para aquel lado entonces es más fácil quedar bien es más fácil ahora las las yo estoy a favor de la igualdad de sexo no tengo ningún problema pero se ha llenado de mujeres el espectro informativo periodístico deportivo en la televisión simplemente porque la mujer si es bella y es joven invita a que la vean entonces la noticia pasa a otro lugar de la sección y si a eso le agregamos la polémica acá la polémica la inventó en el fútbol Guillermo Nimo cuando dejó de ser árbitro pero Guillermo Nimo durante mucho tiempo era una excepción hoy un periodista con una carrera muy seria y una carrera muy destacable Horacio Pagani termina haciendo lo mismo que hacía Nimo antes no tenía necesidad de hacer eso por capacidad sin embargo para ganar el rating para vender más para en definitiva justificar lo que estamos diciendo hay que pelearse con todos hay que discutir y hay que no se puede discutir y eso ya pasó a todos los niveles porque en política ni hablemos pero todo también porque hay el dinero el fútbol genera mucho dinero la FIFA genera muchísimo dinero y también está en la AFA y está en todos lados por eso existen los barras bravas ¿qué son los barras bravas? los barras bravas son empleados municipales son punteros políticos son empleados municipales son punteros políticos y que además sacan ventaja en los clubes bueno el viejo truco ¿y por qué la dirigencia de tal club lo sigue permitiendo? porque los dirigentes también están solos en ese aspecto son culpables pero porque quedan expuestos porque el barra brava sabe donde vive como está constituida la familia y goza de la impunidad ¿por qué la policía no está en la tribuna? porque dice la policía que tiene un radio de acción mucho más conveniente desde el campo de juego para atacar a los violentos no porque la pasa mal la policía en la tribuna esta es la verdad claro por el hecho de ser policía porque la tribuna además esto lo decía Ortega y Gasset la masa es impune la masa da el anonimato que le sirve a los delincuentes para delinquir y es así entonces eso lo vemos en la cancha entonces dice la violencia en el fútbol no es la violencia en la sociedad el fútbol es un agregado más dentro de de lo que podemos ver ¿por qué hay dos o tres ciclistas que van armados y se bajan en una parada de un o le roban los celulares a todos los que están esperando el colectivo para viajar o para ir a trabajar y porque hay impunidad y hay impunidad o no hay impunidad sí porque hay soledad hubo una época en que nosotros que somos de otra generación no estoy no estoy comparando decir es mejor o peor no simplemente es diferente pero yo he viajado en diferentes sectores de la ciudad digamos a diferentes horarios horarios realmente impensados y complicados muy tarde en la noche nunca vi policía ni ladrones sin embargo ahora no se puede andar de día en algunos sectores porque de día roban no de noche entonces eso es impunidad ¿qué jugadores así haciéndolo bien disperso porque tengo la impotencia del tiempo y como es como que quiero capitalizarte queremos capitalizarte y tiene la impotencia del tiempo que enseguida Madero va a hacer así qué sé yo ¿qué jugadores te han conmovido más? has visto has ido a la cancha vos para comentar un partido chocolate tenés que ir a la cancha has ido a la cancha decenas de cientos de miles de veces ¿qué jugadores te han pegado más en el pecho? me molesta hay algo que me molesta en realidad es una palabra muy dura sino no estoy de acuerdo con la comparación yo creo que no se puede no se debe decir Maradona fue mejor que Messi que Pelé que no yo creo que hay que rescatar a los tres porque los tres forman parte de algo muy importante en un momento determinado yo lo veo veo algunas filmaciones por ejemplo de Brasil del 58 en Suecia y uno lo ve a Garrincha Garrincha no lo podían parar no lo podían marcar pero el fútbol era más lento también hoy por ejemplo si vamos a hacer una comparación a Messi le cuesta muchísimo sacarse marcas de encima porque el fútbol es mucho más físico se marca más entonces para sobresalir aquí vamos para sobresalir hay que tener una dosis especial de la calidad de la aptitud pero también de la generosidad para mostrar esa capacidad como lo hacen justamente los grandes jugadores que es el caso de hoy Messi y Ronaldo y que se traslada al equipo como el Barcelona o el Real viste jugar al Víctor seguramente que característica del juego que está rozando la leyenda Víctor Legro Tagli y porque pertenece justamente a esa época Garrincha había mencionado a Garrincha y Legro Tagli por ejemplo Legro Tagli era muy importante porque no lo podían marcar era un jugador muy rápido mentalmente él sabía donde tenía que tocar antes que la pelota le llegara a él entonces él tocaba antes y el jugador que venía a marcarlo quedaba mal parado más allá de la pegada más allá de las otras facilidades que tenía justamente para sorprender en los tiros de esquina acá hay una anécdota por ejemplo que en la época de Legro Tagli se impusieron los guantes hasta ese momento los arqueros no usaban guantes los arqueros se salivaban la palma de las manos para poder asegurar digamos que no resbalase la pelota y y y recuerdo que cuando este jugaba Legro Tagli o los equipos jugaban contra gimnasia en los tiros libres todo eso le decían los hinchas de los otros equipos decían que su arquero fallaba porque usaba guantes no fallaba por la pegada del Legro Tagli no por los guantes o sea con guantes o sin guantes era lo mismo claro era la actitud la capacidad del jugador y que otros jugadores mendocinos o que han jugado en Mendoza te han le pusiste un ojo este tipo tiene no acá hubo este grandes jugadores en Mendoza y hubo grandes aportes de otros jugadores que llegaron a Mendoza y que acá también marcaron diferencias rosarinos acá por ejemplo cordobeses como el caso Osvaldo Aliendro que vino a jugar a Independiente Barrio Nuevo venía de Rosario también este el Boca campeón del 58 el Boca de Bermejo Pandolfi Escola Escobar Bustos Camilo Pérez Moreira Catalán Vieira Neri Soto Moyano y Medina ¿Cómo te acordás? A ver esto es como debe ser la repetición el recuerdo permanente durante muchos años sí a veces sorprende pero además había una facilidad antes que los equipos duraban más tiempo hoy es mucho más difícil recordar ¿Andan haciendo cambios? No, no yo te digo repaso el currículum digamos el historial de los jugadores y hay jugadores que llevan 15 años de actividad y han pasado por 20 clubes no han estado ni un año otro folclore que besan la camiseta cada vez que hacen un gol Cacho se nos acabó el tiempo qué lástima ¿qué estás haciendo? ¿estás en tu casa o seguís canalizando el vicio? Hago esto con los amigos esto es como dijo la Andricina en una oportunidad yo soy contador de cuentos de episodios de rastros de vida yo lo único que hago es seguir contando lo que me contaron y un poco es la la misión de uno transmitir experiencias sensaciones y tratar de rescatar lo que da el espíritu joven de los jóvenes que es el dar todo por la gloria que como gloria es efímera Hugo Cacho Cortés Andrés te gustó ¿no? Mabel un honor realmente nos traicionamos emocionalmente porque bueno con Cacho hemos estado mucho en las canchas y al lado hay comentarios y hay toda una historia y el hombre sabe sabe y mucho cuidado con el perro porque la no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.